Toda la gente de Salto por el apoyo en este tipo de eventos. Vamos a hacer un evento, el primero que vamos a hacer con la empresa a la que pertenezco, que es Pacífico, en el patio del Cunchi, donde estamos buscando una alternativa distinta como para chicos desde los 25 hasta los 40 años, con una fiesta así estilo bizarra, como se dice, y con una programación así con artistas, con humoristas y con bandas en vivo. Perfecto. Contanos un poquito de tu trayectoria para que la gente te conozca un poco más, si bien ya hace un tiempo que estás en Salto, una especie de presentación en sociedad. Bueno, yo arranqué desde los 18 años a trabajar con bandas de música, como sonista, trabajé en empresas grandes como Bianchi, después hice un paso también por la televisión como técnico en operador, y bueno, después hace más o menos 6 años me largué con la empresa Pacífico a programar eventos y armar fiestas para espectáculos musicales. Bueno, ¿y cómo se dio esto de desembarcar este fin de semana, sábado 15 más específicamente, en el patio del Cunchi? La idea, esto es la iniciativa de un proyecto a futuro como para traer bandas grandes, también obras de teatro, y la idea es, bueno, arrancar en el patio del Cunchi, como es un lugar cultural, con una especie de peña, pero que sea una peña cumbiera. Peña cumbiera. Exactamente, donde va a venir la gente sin codificar, el humorista Walter López que hace como la Angie, después van a venir los chicos de Cartel Rojo, una banda también tropical, y va a cerrar el evento Supermercado en Vivo. Bárbaro. Además, todos estos shows acompañados de sorpresas, juegos, sorteos. La idea es que vengan temprano, va a haber para comer, va a haber cena, y también vamos a tener en las mesas juegos, como yenga, damas, va a haber algunos payasos dando vuelta por el lugar, o sea, para que sea algo distinto y que los chicos se diviertan. Va a haber pantallas con películas de fondo, vamos a hacer lo que se llama una buena fiesta. Bárbaro. Y por ahí veía una promoción interesante para los cumpleaños del mes de julio. Exactamente, como nosotros la idea del proyecto es hacer una fiesta por mes, la idea sería que los chicos que cumplen el año en julio, tienen la entrada más la consumición gratis. Siempre y cuando ingresen antes de las 23.30. Perfecto. ¿A qué hora empieza el sábado entonces? Para el público. Las puertas van a estar abiertas a partir de las 22 horas. Nosotros en lo que es la publicidad que hicimos, así medio de chiste, ponemos 21 a 53, pero a partir de las 22 horas van a estar las puertas abiertas. Contamos con un servicio que va a estar a cargo de la prevención dentro del lugar, con parte de una persona que es enfermera, una persona que es paramédico, y también vamos a contar con una sala de hidratación, por el tema de que si quieren tomar agua y todas esas cosas, eso vamos a poner también. ¿Hay ventas de entrada anticipada? ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? Sí, tenemos un negocio en la calle Mitre 818, donde hay entrada anticipada, y también en la puerta vamos a tener venta de entrada, va a haber una boletería. ¿Con alguna diferencia la anticipada respecto de la entrada en puerta? 100 pesos es la entrada anticipada, y la entrada en puerta va a ser de 150 pesos. Perfecto. Por acá veo que anima Cacho Cumbiero. Contanos quién es. Sí, Cacho Cumbiero es un personaje que en realidad va a ser este humorista, Walter López, que viene primero como Lange y después como Cacho Cumbiero, que va a ser el personaje que queremos instalar en Salto, va a ser como un personaje antiguo de lo que es la cumbia, como para darle un toque de humor al evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!